Llega este 4 de abril a Piedecuesta Indica Festival 420 Con lo mejor de la música, las bandas, los DJs, la gastronomía, fogatas, premios y mucho más Además celebración del Día Internacional del Cannabis, Arte y Cultura No te lo puedes perder Indica Festival 420 en Piedecuesta Boletería Cañaveral Sativo JJ Cultura Sativa Piedecuesta ¡Te esperamos!